¡Aquí vive siempre que se siente, venganza a tu mamá! ¡En el mundo para que pasen los años, nunca lo vamos a olvidar! ¡En el mundo de la región, en el camino a su Dios, ¡Con el mundo de nuestra vida, estamos! ¡Aquí vive siempre que se siente, venganza a su papá! ¡En el mundo para que pasen los años, nunca lo vamos a olvidar! ¡En el mundo para que pasen los años, nunca lo vamos a olvidar! ¡En el mundo para que pasen los años, nunca lo vamos a olvidar! ¡Aquí vive siempre que se siente, venganza a su papá! ¡En el mundo para que pasen los años, nunca lo vamos a olvidar! ¡En el mundo para que pasen los años, nunca lo vamos a olvidar! ¡En el mundo para que pasen los años, nunca lo vamos a olvidar! ¡En el mundo para que pasen los años, nunca lo vamos a olvidar! ¡En el mundo para que pasen los años, nunca lo vamos a olvidar! ¡Pues algo que se siente, venganza a su papá! ¡En el mundo para que pasen los años, nunca lo vamos a olvidar! ¡En el mundo para que pasen los años, nunca lo vamos a olvidar! Gracias.